¡Muy buenas a todos equipos! Somos Mario y Alex de Furman Sport y Mario, ¿qué vamos a ver hoy? Pues hoy y Alex vamos a aprender a hacernos diferentes tipos de controles aéreos. Vamos a aprender a hacerlos, obviamente, con los interiores de los pies, con el exterior, pero también vamos a añadir los controles con el muslo, con el pecho y bueno, incluso a algunos creadores, pues a ver qué doy cómo hacerlos con la cabeza. Pues a ver, es una técnica que debemos dominar muy bien, que vamos a ver la técnica de cómo se hace y vamos a ver diferentes ejercicios para poder mejorarla, ¿verdad? Exactamente, así que nada, quédate en este vídeo para seguir mejorando y aprender de los mejores. O no de los mejores, pero primero, aprender. El control aéreo es una habilidad esencial en el fútbol que nos permite a los jugadores manejar aquellos balones que vienen desde diversas alturas y velocidades. Saber cómo hacernos un buen control aéreo en el fútbol, pues no solo mejorará nuestra técnica individual, sino que también aumentará nuestra efectividad en el juego. Vale, ¿qué superficies deberemos utilizar para realizar este control aéreo? Empecemos con el interior del pie. Es el primer control que deberás dominar, ya que es la superficie más amplia del pie y con la que mayor facilidad tendremos de hacernos un buen control. No tengas miedo de utilizar tu pierna no dominante. Es mucho mejor dominar ambas piernas que quedarnos solo con la utilización de una. Exterior del pie. Es muy útil para engañar al rival con nuestra posición del cuerpo. Como he dicho anteriormente, es primordial que aprendas a utilizar el interior del pie primeramente, incluso dominando antes con la derecha y con la izquierda. El exterior es una herramienta útil para engañar, pero seguramente fallemos mucho más, ya que la superficie del cuerpo, es decir, el exterior, es más pequeña que el interior del pie. Planta del pie. Perfecto para aquellos balones que vengan frontalmente y quieras seguir hacia adelante con ellos. Tendrás que hacerte el control con los dos taquitos de adelante. Es decir, no tienes que pisar fuerte el balón hacia abajo, sino dar como una pequeña patadita hacia adelante únicamente con estos dos taquitos que te estoy diciendo. Pinchadita. Típico control de jugón, pero particularmente creo que es mucho más interesante mejorar las que te he dicho anteriormente, ya que cuando bajes el balón, este quede todavía botando y nos dificulte la acción técnica de tiro, pase o control. En estos cuatro gestos es súper importante que acomodemos bien el cuerpo, es decir, que bajemos nuestro centro de gravedad doblando las rodillas y acompañemos al lado que vamos a hacer el control. Es decir, con el interior del pie tenemos que acompañar a la dirección que nos vamos a ir con el balón. No te quedes erguido como un arbusto. Es muy importante que bailes con el balón para realizar un buen control. Ya cuando el balón viene más alto, es decir, un poco por encima de la tibia, ya empezaremos a meter otro tipo de superficie. En este caso, utilizaremos el muslo para amortiguar, como he dicho, aquellos balones que vienen a media altura para realizar un control más suave y para luego utilizar alguno de los controles que te he dicho anteriormente. Ya cuando el balón, obviamente, supera ya la cintura, tendremos que utilizar el pecho. Es importante que el balón no nos golpee a nosotros, que nosotros golpeemos al balón para amortiguarlo adecuadamente para realizar alguno de los otros controles que te he dicho anteriormente. Por desgracia, alguna vez nos va a tocar hacernos un control por la cabeza ya que no llegamos con ninguna de las otras partes que te he dicho. Entonces, es importante dirigir el balón hacia arriba o intentar amortiguarlo lo máximo posible para hacernos un control o enviar el balón a la dirección que queremos. A continuación, te voy a decir una rutina de ejercicios que te servirá para mejorar tus controles. Toques con ambas piernas. Realizar el toque te hará sentirte más cómodo con los balones aéreos y calcular mejor. Tiempo, un minuto. Toques con los muslos. Realiza toques con ambos muslos como si estuvieses caminando. Tiempo, un minuto. Controles con el interior. Haz un cuadro de aproximadamente 5x5 lanzándote el balón con la mano y empieza de menos a más para hacerte el control con el interior del pie de ambas piernas. Tiempo, un minuto. Control con el exterior. En el mismo cuadro que te he dicho anteriormente, lánzate otra vez el balón con la mano. Empieza de menos a más para hacerte el control con el exterior del pie de ambas piernas. Control con la planta del pie. Otra vez en el mismo cuadro, lánzate el balón con la mano y empieza a hacerte el control con la planta del pie. Recuerda hacerlo con los dos taquitos de adelante de tu bote. Evita hacerlo, como te he dicho anteriormente, con toda la superficie de la planta. Tiempo, un minuto. Toques a la pared. Busca una pared para darle pases. Puedes hacerlo mientras das toques o empezar con el balón en la mano. Deberías recepcionar el balón con todas las partes del cuerpo. Muslos, pecho, cabeza también vale. Obviamente el balón vendrá más arriba o más abajo en función de hacia donde le golpees a la pared. Vete calculando poco a poco si es la primera vez que lo haces. Ya te digo, es un ejercicio complicado y que seguramente te pueda frustrar un poco. Pero ya te digo, ¿qué te va a hacer dominar el juego aéreo si empiezas a tener soltura con este ejercicio? Tiempo de duración, tres minutos. Controles con compañero. No hay nada mejor que entrenar al compañero para adaptarse y perfeccionar las situaciones reales del partido. Realizaros pases aéreos mutuamente para realizar todos los controles que hemos hablado anteriormente. Si tu amigo o tú os metéis muchas pedradas, enviaros el balón con la mano. No os preocupéis, ir poco a poco y perfeccionar este gesto. Como consejo extra, recordando un poco todo lo que hemos dicho anteriormente, recuerda no estar como un arbusto. Es decir, no estés totalmente rígido, acompaña la jugada y el balón. Es decir, dobla bien las rodillas, amortigua adecuadamente y entiende los tiempos del balón. Bueno, bueno, Álex, ya habrás aprendido a hacerte un tremendo control aéreo para, bueno, en aquellos momentos que vienen esos pindorazos de los defensas de tus compañeros. Bueno, esperemos que sean buenos pases de tus compañeros para realizar buenos controles, ¿no? Pero bueno, has aprendido diferentes formas de acero. Exactamente, Mario. He aprendido las diferentes técnicas con todas las superficies del pie, con el muslo, con el pecho, con la cabeza. Y ahora, bueno, pues queda irme al campo y depurar esta técnica al final. Pues la clave es entenderlo, pero también salir a practicar porque solo viendo es imposible mejorar, ¿no? Pues, a ver, como pretendas que me fuere jugando a Zifa, está complicado, está complicado la cosa, ¿no? Entonces, coge un balón, vete a la pista al lado de tu casa, a un sitio con césped más o menos decente y lanzate el balón y empieza a entrenar. ¿O qué nada más? Exactamente. Además, jugar con tus amigos te va a ayudar, o con tus amigos o con el equipo te va a ayudar a borrar toda esta técnica, pero también te puede ayudar unas botas cómodas, ¿verdad? Exactamente, unas buenas botas cómodas, que se te hagan al pie, que, bueno, tengan buenas sensaciones, es mucho mejor. A ver, al final, ¿qué es mejor? Utilizar unos suecos, ¿sabes? Como botas. O, unas botas de forum que os dejamos por aquí, nosotros lo podéis ver en el blog, las que os recomendamos, para que, oye, se amolde perfectamente esa botita al pie y tengáis esas buenas sensaciones, que al final, oye, tener unas notitas guapas y buenas... Siempre ha ido. Siempre ha ido. Otra, bueno, aquí todos los enlaces y nos vemos en próximos artículos de blog de equipo. ¡Vemos!